Hola, hola mamalatinas, ¿cómo están? Me ven con un montón de cosas en la mano porque estoy organizando toda la ropita que Amalia Victoria pues ya no usa porque está un poquito gordita. Les cuento una cosa, yo soy de las que piensa que hay que donar ropa cuando nuestros bebés van engordando, van ya perdiendo cositas, hay que organizarlas y donarlas a las personas que las necesitan. Tenemos que hacer labor social, acuérdense que uno tiene la dicha tal vez de que a uno le regalen, le regalen, pero hay gente que no tiene nada y creo que nosotros a través de nuestra labor diaria podemos hacer en pedacitos, en porciones poquitas, hacer y hacer y si todo el mundo hiciera un poquito, el mundo seguro fuera mejor. Los quiero mucho, las quiero mucho, recuerden, díganle a sus esposos que las ayuden, a sus hermanas, a sus hijas grandes y empiecen a ordenar la ropa que van a donar, miren que ya se acercan fechas importantes, Thanksgiving, Navidad y tal vez esto puede ser el regalito de alguien. Las quiero mucho, mamá latina besitos de Amalia Victoria y yo, bye